En primer lugar, estamos reunidos de la Comisión Directiva Ampliada con cuerpos delegados de distintas empresas acá de la ciudad de Posadas y representantes del interior que tiene jurisdicción la entidad sindical. La idea era cerrar el año haciendo un balance de toda la situación que hemos pasado con los compañeros mercantiles. Y surgió esta reunión con el Ministro de Trabajo y su grupo de asesores la semana pasada donde me interiorizaba y me comentaba de la idea que tenía el Ministerio de ir a recoger datos precisos, ¿no es cierto?, de lo que está pasando a los trabajadores actualmente, ¿no es cierto?, y que el Ministerio va a empezar a hacer estas visitas a las distintas organizaciones. Comienza con el gremio de comercio, seguramente la agenda de ellos es amplia, el año que viene se van a ir a otras organizaciones sindicales donde creemos que es oportuno, ¿no es cierto?, oportuno que desde las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, se le transmita al Ministerio de Trabajo de la provincia en qué situación estamos los trabajadores. Seguramente esto confluiría después en su agenda, también habrá con quien tiene la responsabilidad de generar el puesto de trabajo que son los empresarios. Oportuno digo porque son momentos difíciles que se viven en lo económico, son momentos de muchas situaciones donde tenemos que estar muy atentos y como siempre hablamos, ¿no es cierto?, nosotros para garantizar que haya trabajo tenemos que cuidar el trabajo y la prioridad es el salario. Entonces, en tiempos difíciles, en tiempos de situaciones económicas muy adverso, la prioridad es el salario, ¿no es cierto?, después seguramente cuando vengan otros tiempos iremos por las reivindicaciones que corresponden a los trabajadores. Pero bueno, esto hace bien, creo que así conversando con los trabajadores de la actividad, creo que el Ministerio va a tener un panorama más claro, ¿no es cierto?, nosotros los mercantiles vivimos las consecuencias porque somos un elabón muy importante de una economía. ¿Cuál es la mayor preocupación de ustedes? La mayor, el empleo. ¿Se han perdido muchos? No, no tanto caída de trabajadores, sino proteger el trabajo. Nosotros, si separamos dos elabón, uno es los trabajadores que son de grandes empresas, después tenemos el sector de las pymes, ahí es donde se pierde muchos trabajadores, ¿no es cierto? Por eso tenemos, por sobre todas las cosas, no preocupación, sino que sí tenemos constante diálogo, ¿no es cierto?, tanto con los delegados, con el cuerpo de la comisión directiva y fundamentalmente con el Ministerio de Trabajo, transmitiendo todas las problemáticas que hay. Pero siempre tratando de llevar dentro del marco del diálogo, ¿no es cierto?, tratar de resolver con los empresarios, con el Ministerio, pero la base fundamental es proteger el trabajo. ¿Se ha resuelto el bono que se habló mucho para pagar? Sí, en esa línea estamos, ya muchas empresas, la generalidad prácticamente están dando cumplimiento de los 5.000 pesos, ya pagaron los 2.500 que a través del decreto del Poder Ejecutivo Nacional se ha otorgado, así que en ese tema el sector privado, de lo que se refiere al sector mercantil, está dando cumplimiento. ¿Directamente o lo hace a través de la organización sindical o el trabajador tiene la libertad o la potestad en esta única oportunidad, ¿no es cierto?, de resolver con el patrón, si cabe la expresión, o el responsable del establecimiento, aquellos denominados pymes, ¿no es cierto? Pero el cumplimiento se está dando, se acató inmediatamente, no tuvimos inconveniente, acá hay muchos delegados que representan a las empresas importantes de la ciudad de Posada, que no pueden dar fe de lo que estoy diciendo, y bueno, el problema quizás vamos a tener, pero como el decreto también tiene ciertas posibilidades que le permite al empresario negociar con sus trabajadores, ¿no es cierto? Sí, acabamos de suscribir un acuerdo de colaboración racíproca de tarea y de responsabilidad, algunas que son históricas, como el trabajo decente, pero otras que son que venimos trabajando, el sindicato por un lado de nosotros también, y que tiene que ver con el empleo de las mujeres, con el salario de las mujeres, con maltrato laboral, con trabajo infantil, se incorporaron unas temáticas que ellos lo vienen trabajando, reitero, y nosotros también, pero estar acá, como lo decía recién el secretario, es para nosotros compromisos, la verdad que es asumir compromisos, si bien tenemos siempre comunicación con todas las organizaciones sindicales, tener la ocasión, la oportunidad de compartir con ellos en su lugar, en su casa, y además con una reunión ampliada con las delegaciones de otros lugares de la provincia y con delegados de las empresas, nos permite el contacto directo, el intercambio directamente con cada uno de ellos y escucharlos, es decir, afinamos de este modo la tarea que tenemos por delante. Ministro, ¿con qué dificultades se han encontrado con el sector puntualmente en 2018? ¿Cierres, despidos? Miren, ha habido mucha mutación, las asimetrías se han ocasionado especialmente en lo que tiene que ver con las pequeñas unidades económicas, aquellas unidades económicas que son de índole familiar, digamos, ¿no es cierto? Y ahí se observa, se han observado, por cierto, cierres, tenemos datos estadísticos que nos ha facilitado el municipio de la ciudad, pero cierres y aperturas, cierres en lugares céntricos, aperturas en otros lugares. Y lo que es una constante en nosotros y una tarea de agenda constante también, tiene que ver con la regularización del trabajo y tiene que ver también con la regularización de lo que es media jornada. La media jornada en muchos lugares en realidad es un modo de pagar, pero no es en lo que la realidad ocurre con los trabajadores de ese lugar. ¿Esto se ha potenciado, esto de la media jornada y que en realidad trabaje en jornada completa? Mire, yo estuve el fin de semana en contacto con el sector empresarial y el sector comercial también en Puerto Iguazú, hay un gran movimiento comercial en el sector turístico. En esta modalidad, en realidad, es una modalidad histórica casi, la tarea es la insistencia, pero bueno, es histórica también el empleo no registrado, pero seguimos mostrando altos índices de empleo no registrado, una media nacional que es cada vez un poquito más alta, porque en las situaciones de crisis económica como esta, se da la necesidad y en otros casos se da la realidad y en otros casos se da la especulación. Nosotros tenemos que estar muy atentos a que eso no ocurra y es probablemente de la agenda de una organización como la nuestra una constante.